Música Han pasado menos de tres meses tras proclamarse campeón de Europa Sub-21 y ahora el catalán Mar Muñesa forma parte del sexteto de veteranos que regresan para afrontar con más ilusión si cabe un nuevo torneo Después de ganar ese europeo en Israel fue una experiencia muy bonita y todos los que estuvimos allí podemos aportar esa experiencia que es algo extraordinario poder disputar la fase final de un europeo y encima poder ganarla y de esa manera como lo hicimos jugando al fútbol pues fue la verdad que una experiencia fantástica Fantástica como la nueva generación de internacionales que comenzarán en Austria su periplo en la fase de clasificación mismo seleccionador, igual estilo y trabajo por delante para formar de nuevo un equipo campeón Ahora viene una generación buena con jugadores muy buenos, muy jóvenes y bueno esperemos que nos aporten lo mismo que los jugadores que se fueron y ahora toca empezar con esta fase de grupos y esperemos que nos amoldemos bien, que hagamos un buen grupo y podamos disfrutar de este juego que es el fútbol Sobre el campo quiere en los sub-21 demostrar su valía y calidad en un europeo cuya importancia es doble puesto que asegura además el pase para los Juegos Olímpicos de Río por eso Muniesa es consciente de la importancia de un buen comienzo ante Austria y Albania Uno de los partidos más importantes porque te estás jugando la clasificación para un europeo y posteriormente también para unos Juegos Olímpicos y siempre los primeros partidos son importantes porque te marcarán un poco cómo irá la fase de grupos Ahora jugamos aquí en Austria y siempre jugar fuera de casa un primer partido es difícil pero bueno, no nos tenemos que relajar y por mucho que sea Austria pues tenemos que ir siempre a por todas Y el de Lloret de Mar acostumbrado a sobreponerse a las dificultades seguirá con ese mismo espíritu defendiendo la camiseta de la selección